Aliexpress abrirá su primera tienda física en Madrid este domingo, El País. Será su primer punto de venta físico en España, tras la tienda efímera que abrió dentro del centro el corte inglés de San Chinarro, Madrid, a finales del año pasado. ¿Qué es la tienda efímera? Que incluía también la apertura de su espacio virtual a la cadena española de grandes almacenes. En la inauguración, a mediodía del domingo, la empresa china sorteará teléfonos móviles de las marcas chinas Xiaomi y Huawei, así como, scooters eléctricos o drones entre los asistentes. España es uno de los mercados estratégicos para la multinacional china y a principios de este año renovó su acuerdo de colaboración con correos para mejorar la experiencia de compra de los consumidores españoles a través de la reducción de los tiempos de envío en los pedidos. Aliexpress ofrece actualmente cerca de un millón de productos de 3.000 empresas españolas, aunque, según afirmó el mes pasado la directora general de Aliexpress España, Estela Yeh, en una entrevista con EFE, preveía cerrar el año con 10.000 empresas españolas en la plataforma, además de empezar a comercializar productos de alimentación lo antes posible. Otro de los objetivos de la empresa en España es reducir los tiempos de entrega, que le ha granjeado mala fama entre los consumidores españoles. Para ello cuenta con el canal Aliexpress Plaza, dedicado exclusivamente a España, que promete entregas en tres días hábiles de productos de los españoles.